un atán ganas por poquito darle que no soy yo buenos días a todos esta noche le voy a decir más donde donde estoy y hacia dónde voy pero quería sacar unos minutitos para hablar contigo sigue caliente el tema de doble y apoderándose de las cuentas las plataformas de sus luchadores eso es a la cañona prácticamente y ahora salen con que le van a dar un porcentaje el twitch era un ingreso total para los luchadores ahora doble y es quien le va a dar un porcentaje a las estrellas y yo no estoy de acuerdo con eso estoy de acuerdo que todo lo que sea oficial mercancía plataformas y que si tú no firmas un contrato anteriormente a eso obligarte en el camino cambiar las reglas del juego no creo que es lo correcto sí creo que se pudo derecho esperando al próximo contrato y legalmente pueden pelearlo si quisiera luchador o luchadora yo quiero ver lo que especialmente page que dice al respecto porque según me equivoco si no me equivoco 30 mil o 40 mil dólares se estaba ganando ella al mes si no me equivoco así que vamos a ver lo que pasa con eso por otra parte la noticia que está sonando en este momento el presidente de los eeuu donald trump y la primera dama anunciaron su cuenta de twitter que han caído víctimas del coronavirus el kobe 19 para que tú veas que esta situación aún al presidente de la nación más fuerte del mundo y en la primera dama un ayudante se cree que estaba contagiado y sucedió dijo el presidente lo vamos a vencer juntos y yo creo que vamos a vencerlo juntos por otra parte quiero comentarte que salió una foto en lucha libre online donde estaba sara pero sasha money banks con algunos luchadores pero la foto que sacó lucha libre online de la money banks y el regreso de ronda rousey pone la lista de tremenda ria ripley la reina charlotte y si me olvido de una me perdona no quiero ofender a ninguna pero la división de las damas está brutal y si me le metemos más duro a lo de en ext y hasta más de allá están muy fuertes así que pendiente esta noche te daré información directa de qué es lo que está pasando con hugo cuídense mucho ustedes saben que soy un hombre de fe pero cuídense yo siempre me lo tengo aquí pero yo tengo mi máscara me cuidado y quiero revelar que ayer me hice la prueba de COVID-19 de coronavirus y tan pronto me den los resultados ya está mi plataforma tan pronto de los resultados lo voy a anunciar público soy transparente pero creo en que si somos líderes tenemos que dar un buen ejemplo y yo creo que hay que cuidarse pero no podemos dejar que esto nos paralice tampoco aguas sabiduría limpieza distancia y vámonos que dios me los bendiga y y y y y y